Este animal, al ser tocado, provoca una nueva sensación de dolor. Cuando sus espinas pinchan suavemente la piel, no lanzan el veneno directamente, sino que se esconden debajo de ellos para atacar como una flecha cuando algo toca las espinas. Al mirar de cerca las espinas, parece que van a matar al tocarlas, ya que son pequeñas espinas afiladas. Por lo tanto, al sacarlas después de entrar, la piel se inflama.